La asesoría de equidad de género evoluciona a las subsecretarías de equidad de género, garantizando que la perspectiva de género va a estar incluida en todas las dependencias de la administración, no solamente desde la atención y prevención a violencia, sino también desde la proyección, desde el fortalecimiento económico y desde el fortalecimiento político. Así vamos a progresar con equidad.